Bueno chicos, ya llegamos a esta noche espectacular. Está toda la banda, está Oscarcito en el fondo. No hace falta mucho que presentarlo. Es la quinta vez. Inauguramos el bodegón el 26 de enero junto a La Repandilla. Así que esta es su casa. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Llega La Repandilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están familia? Muchas gracias Unas amas por acompañarnos Esperamos que la pasen re bien esta noche Así que hay divertirse Todos los fiesteros con las manos bien arriba Haciendo palmas Todos los palmas ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Los fiesteros, fiesteras, manos arriba Los fiesteros, fiesteras, manos arriba Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Tenga quedado dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en los brazos poder cubitarla Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Hoy me he preguntado seguido, ¿dónde he seguido? ¿dónde he seguido? ¿Qué está pasando, patito? ¿Dónde está más conmigo? ¿Por qué no viene manita tan solo un ratito? Dios bajará Dios bajará La realidad, yo no sé cómo decirle La verdad, que mamita ya no vuelve nunca más ¿Sabe que llegó? ¿Dónde está más conmigo? ¿Dónde está más conmigo? Llegó la burruna, llegó la burruna Llegó la burruna, manzana de la burra no puedo creer Mira que manzana, soba de la cola y pone la cremita La mamá conmigo ¡Sale pintada! Toda revocada Y nadie le mira la cara Y nadie le mira la cara No es que se fiera, tiene alta manzana ¡Sale pintada! Toda revocada Y nadie le mira la cara No es que se fiera, tiene alta manzana Y la menea para abajo Y la menea para atrás Pero mueve la manzana La burruna se para Y la menea para abajo Y la menea para atrás Mueve, mueve la manzana La burruna se para Carcelero Entiendo mi condena Siento tanto esa pena y sé que debo pagar Carcelero Estas cuatro paredes Estas cuatro paredes Detrás de estos barrotes No me dejan verla Carcelero Carcelero Y blancas noches Carcelero Carcelero Mi viejita se muere Te necesita mucho Deme la libertad Carcelero 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 Cuéntame Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está a tu lado No sabré cómo te extraño Me parece que llueve dentro de mí Pareciera que sonido Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho Yo te escucho Y no sé si algún día Cariño vendrás a mí ¡Dolición! 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 Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos Es porque la distancia Me subió con el dolor Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentro un poquito del perdón No quiero estar sin ti Porque te quiero dar y no puedo estar sin ti Y no sé de ti no voy Quisiera que supieras que yo soy feliz Muchas gracias Gracias No veo nada Pipi Escuché un Te amo Oscar Atraso gracias Genio Le dije al cielo que te fuiste y te empezó a llorar Seguro se acordó de ti y te conocí Con el pelo sol y yo con esas ganas dejarte aquí Buscándome maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser No quiero ser Nada de esto fue un propósito Nada de esto fue un propósito No es un secreto Perdóname por no decirte que es un secreto Ahora que estás sola dime si me echaste menos del sol un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es un secreto Perdóname por no gustarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos del sol un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Y si no recuerdas el primer día que hicimos Y si no recuerdas el naciendo Aunque aún siempre es lo mismo Y si no, todo el principio nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos huyó Yo sé que dentro se te muere el corazón una vez Y me mando Y me mando Lo único que decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos del sol un poquito Quiero saber si te duele lo mismo y a mí, y a mí No tengo mucho que demostrar que todo es mi secreto Ahora que estás y adivines y me echas de menos antes y al poquito Quiero saber si te duele lo mismo y a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Vamos a ir haciendo preguntas! ¡Arriba las manos! ¡Vamos a ir haciendo preguntas! 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 Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Sin poderte contemplar Ya no tomaste mal al cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esos no se enterará Llegando con decir que un mal amor cambió mi suerte Se borrarán de mí que nadie sepa No hay cuidado que la gente de esos no se enterará Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas Que me desnudan con petón Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alojas y dejas moriré Si te alojas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tocar Si te alojas y dejas moriré sin tocar Si te alojas y dejas moriré sin tu amor Mi corazón morirá Si te alojas y dejas moriré sin suerte Si te alojas y dejas moriré sin tu amor las palmas bien arriba de todos con las palmas bajos eso, piso me hizo mal yo, dice si, vos ella dijo que te hiciste pis el relojito un poco suena apagasó mi frente me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz arriba de los palmas y me me apagó y me apagó José Cucu papá se fue traigo la luz y me apagó el tiempo esta canción de amor me apagó me apagó mi papá se escapó al viento nos dejó solitos esta canción y me apagó y me apagó mi mamá que apagó todo y todo me apagó hasta el hueso es por eso que me apagó lloraba lloraba en silencio lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas que se acuerda lo puede cantar José Cucu que tengo miedo José Cucu papá se fue prenda la luz y apaga el tiempo José Cucu papá se fue prenda la luz como me distrañó José Cucu papá se fue prenda la luz lloraba 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 ¡Muchas gracias! Vamos con las palmas arriba, muchachos cumbieros, y dice... ¡Eh! ¡La cumbiera de la trama! ¡Las palmas, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡En el tablo! ¡Dalú! ¡Muchas gracias! 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 Luce, por favor, ¿cómo apagó las luces? Gracias, Pipe. Todas, 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 porque este momento es monumental. Uno, dos. No vas a encandilar a nadie, por favor. Apagame las luces, Pipe, y esto se tiene que lucir, por favor. ¿Qué se me jodió? ¡Gracias! Dice que te lo cambia por una pizza. Tiene un montón de luces, ¿eh? Vení, por favor, pizarra, vení. Lamentablemente para nosotros... Y te da una cadena por un pati, dice. Perro viejo. ¿Pero este es Rompiola o no? 18 quilates. Sí, hola. 180 quilates, ¿escuchá? Este es Pizarro, compañero mío, desde Yerba Brava. Para la alegría de muchos amigos que tenemos en el país, este es el alma de la repandilla. Es así de real. Y lamentablemente para nosotros no se muere mate, hijo de puta. Necesito una mujer, ojalá. Esto sale por las redes, ¿no? Negra, lo está escuchando tu marido, ¿no? Acá lo tenés. Yo siempre te dije, quedate conmigo, boludo. Ahí está la cámara. Qué amigo que sos. Quiero un fuerte aplauso, Pizarro, me acompaña de Yerba Brava. Un amigazo. Un amigazo. Lo compró en la feria de Bolivia, se hace el rico el pelotero. Es más, llega al barrio y se la saca porque vive en la Villa Hidalgo. Dice que lo ven con todo esto y no andás. Ya perdió tres. Ya perdió tres. Pagando peaje, ¿no? Pero porque vos querés. Claro. Tomá, tomá, tomá. Y bueno, y ese reloj vino de... ¿No habla español o sí? Vino un trancapecho y el reloj. Treinta bolivianos. Trancapecho es una comida boliviana. Bueno, ya se imaginarán trancapecho. Bueno, pero se lo cambié a Pipi. ¿Por qué se lo cambié a Pipi? Que venía una hamburguesa. Que venía una hamburguesa por el reloj, dice. Mirá que ese piola, de Bolivia piola, ¿eh? Es internacional. ¿No? Sí, hay un hambre largo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No mereces esto, mi amor. Sé que existe lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud. ¿Cómo podría pagarte? Mi vida, acércate, por favor. Quiero sentirte tu abrazo en el viento. Que solamente, mujer, tú me das vida mía. ¡Vámonos! 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 Hoy encerrado entre cuatro paredes tú te domina. No estoy muriendo porque me den huevo tus suaves caricias. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta muerte. Amarga verdad, cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento. Oh, 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 oh Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hacia tus defectos me he enamorado Y no puedo comparar Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras que sobran ¡Cántalo de pipi! De mi nueva historia Y estamos a solas La que más felices siempre está presente Y más hace tiempo solo en tu placer ver Eres algo más que el amor de mi vida Eres un motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo a mi morrer en la flora Porque tienes todo lo que me demora Pero son pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras que sobran La protagonista de mi vida en la flora La protagonista de mi vida en la flora Porque tienes todo lo que te iguales Porque tienes todo lo que me demora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras ¡Vamos! ¡Vamos! Acidas vamos a tener, que traigan la cima y vamos a beber Levanten las manos, yo quiero ver, la mano de arriba, vamos amor Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, 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 arriba la mano arriba Vamos para adelante, vamos para atrás, para que la negra venga a vacilar Vamos para adelante, vamos para atrás, para que la negra venga a vacilar Y esto es Gracias, hasta la próxima, siempre somos amables, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Dando fuerte la plata! ¡Dale! ¡Escucha! ¡Dale la repantilla! ¡Dale la repantilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Im suggestions! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!